Es muy extraño cantar sin micrófono, ¿no? Gracias por acompañarme, gracias por acompañar el Concierto de Desenchufados Mi nombre es Poncho Villanueva, amigo con mis rolas Espero que se pase un reto agradable en Copenhague y nosotros Y esta canción se llama Espera, viene de ese disco que se llama La Cajita Entonces la canción se llama Espera, a ver si le gusta La Cajita Ayer crucé la puerta donde vivo ahí Pensamientos agobientes para mí Se perciben suspiros de soledad Y se ahogan las ganas, esas ganas de gritar Tropecé con una hoja en blanco y descubrí Que esas sorpresas no suelen estar allí Y plasmadas, unas palabras sin sospechar Que son tan grandes, tan brillantes Escuchando una presencia que espía tras mi puerta No me queda nada más que mirar Escuchando unos pasos que corren vergüenza No me queda nada más que gritar Espera, no conozco tu mirada No conozco esa boca Ni las manos con que escribes los poetas Para mí Espera, no me cierres esa puerta Ya no hagas más violenta Esta intriga excitante Solo quiero saber de ti Escuchando una presencia que espía tras mi puerta No me queda nada más que mirar No me queda nada más que mirar Escuchando unos pasos que corren vergüenza No me queda nada más que gritar Espera, no conozco tu mirada No conozco esa boca Ni las manos con que escribes los poetas Para mí Espera, no me cierres esa puerta Ya no hagas más violenta Esta intriga excitante Solo quiero saber De ti Muchas gracias Gracias, gracias ¿Les puedo robar tantita agua? ¿Qué tal? ¿Qué tal?